Estamos avanzando en lo que es la implementación del sistema de juicio por jurado y en el día de ayer el área ocupacional del Superior Tribunal, como así también de Seguridad e Higiene, me acercó un protocolo para poder llevar adelante, digamos, los juicios por jurado. Este protocolo yo se lo voy a elevar al Superior Tribunal de Justicia para que tome las decisiones pertinentes al respecto, ¿no es cierto? ¿Y qué detalles se pueden conocer de ese protocolo? Bueno, en ese protocolo lo que se puede conocer es que los jurados y los juicios se van a hacer en el salón del Superior Tribunal de Justicia. Es un salón que, teniendo en cuenta el distanciamiento social, pueden haber 47 personas. En un juicio por jurado van a intervenir 27 aproximadamente, porque tenemos en cuenta que son 16 los jurados, más las partes, el juez o algún asistente y después los asistentes técnicos, o sea, esa es la cantidad. También se van a realizar las deliberaciones en el mismo recinto, ahí, para evitar la circulación. Y también este protocolo, esto tiene que ver con el uso justamente del barbijo, que por ahí es un poco molesto. Nos han aconsejado que cada tres horas se haga un cuarto intermedio a los fines de no solamente proceder a la limpieza del lugar, sino también para que cambios de barbijo. ¿Es esto nada más lo que está faltando para poder avanzar y concretar el primer juicio por jurado en la provincia, que se apruebe un protocolo especial por coronavirus? No, no es solamente esto. Faltan, todavía nosotros seguimos notificando a las personas los potenciales jurados. Con esa tarea no se ha concluido aún. Hay que tener en cuenta que acá en Paraná son mil. Hemos llegado hasta ahora hasta 600 personas. Una vez que se realiza la notificación de todos los potenciales jurados, se hacen las exclusiones que por ley corresponden. Y una vez que se realizan todos los padrones, quedan definitivos, se remite al Superior Tribunal de Justicia, entonces el primero de octubre, para que posteriormente, mediante el boletín oficial, se publique. Y después, recién ahí, pasados 15 días, estarías en condiciones de comenzar con los primeros juicios por jurado. O sea, concretamente, fines de octubre, principio de noviembre.